¿Ajá no me dolió? ¿Pero de picotazo? ¿De picotazo? ¿De picotazo? ¿De nada? ¡Ay! ¡Ajá no me dolió! No, no se quita Ese pan caliente hija ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá me destrabaste el brazo otra vez! ¡Ajá no me dolió! ¡No, no me mueve! ¡No, es que sí me dolió otra vez el brazo! ¡Dámele! ¡Tóquela! Él acaba de ir a arreglar y vos me lo dices ¡Ajá no! ¡Ya le dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá sí me dolió pero poquito! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me quité ya! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Ajá no me dolió! ¡Puesela! ¡Puesela! ¡Ya tengo dormida! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que hay compras que me golpeé ayer Es que he cortado, tengo cuerpo ¡Joni, comido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dolió! ¡Vuela! ¡Ah! ¡No me dolió! ¡Sí, es más pesada! ¡La mano, la mano de la primera vez ¡Puesela! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dolió! 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 ¡Estáctica! ¡Déme la mano, mora! ¡Déme la mano, mora! ¡Déme la mano, mora! ¡Mamá! ¡Para dar cachetada de ser buena! ¿Quieres meter robo morado le quedó? ¿Para dar cachetada que murió? ¡Ya, ya! ¡A mí también! ¡Mamá, ¿cómo tiene la mano ahí? ¡Ya, cómo está herisa! ¡No! ¡No se le mira una mano así como... ¡Ya, caen! ¡Como la de la hueva! ¡La de la hueva sí es pesada! ¡A mí me dolió más! ¡Conchugar! 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 ¡Como la de la hueva sí! ¡No le importa, es igual! ¡Lástima! ¡Dale! ¡Que sea, sí, lastima! ¡Sosnuro! ¡Es que no tienen juro! ¡Lo hay, olá! ¡Y si acaba ya la olió! ¡Conchuga! 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 No, ya no muevo, ya no muevo. Ajá, no me olió. Se la quitó. Es como los pies de él. Más que tiene hasta cayos. Sí. Es que va a quedar pesado. Ahorita a él le duele mucho. Ay no, es que no la mueva. Es que ella la tiene así, arde. Es que ella la tiene muy hinchada. Dale, dale sugar. Dale, 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 dale. ¡Qué raro! ¡Qué raro! No aguanta ya. No aguanta ya. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Tenido bueno? Ya no me trataste a poco. Acetí el golpe ya no, pero ahorita ya no pasó. Ahorita también. Es que piquen al instante. Que me puso. Es tuya, Camaro. No. No. ¡No! Aguada de pala. Vamos a tener agua. Aguada. Mira para tu lado y aguadeala. Aguadeala. Como le tiembla la mano. Mira cómo le tiembla. Ay Dios, me fue mano. Vamos. Vamos, Camaro. Vamos, Camaro. Usted fue. Eso le duele. Y está aguantándolo por tocarle la mano. No me acerqué tanto. Póganle esta saliva, Camaro. Aquí, aquí. Para que le hagan. Aguada. 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 Veníamos a comer para el otro día, vamos a visitar, a lo mejor. Camarón, ya estuvo ya. El mismo colorado tiene la mano. Para allá, para allá. Cama muy colorada. Ve a patrullar, papá. Uno, dos, tres. Vaya, acotate, chula. Vaya, acotate. Uno, dos, tres, prepárate. No, no, no vea, no vea, no vea. No vea, no vea, no vea. Dale, camarón. Esa. Vaya, ellos todos dijeron que ya pegué. Dale, pues, quítese, va. Dos, tres. ¡Ahhh! Se estuvo cogido así, no. No. Con vos, ¿cómo? Con vos, con vos. Ah, no, vos muchos anillos también. Ay, yo voy a entrar, le voy a ayudar. Ah, no, no, este, este... La, 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 la Daisy es que quiera con vos. La Daisy, la Daisy, la Daisy. Venga, sin miedo, Daisy. Sin miedo, Daisy. Vos no te aguevas, acordate. Con todo y a mí, a mí, a mí, a mí. Vuela. La Norma quería que... Vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Ya ve. Eso digo yo, amen. ¿Por qué no lo que pasa con aquí? Demasiado. Dice que esto le dio a Armando, el otro le dio a Armando, el otro le dio a Armando, el otro Armando, 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 y Armando. ¿Qué siento que eso? Ajá. Pobre Armando, ¿cómo lo agarraba? Lo agarraba. Lo agarraba. Lo agarraba. Lo agarraba. No, usted a él. No, usted a él. Ya imagino, ay, peguenme huevo al aire. Ajá. Ajá. Pues la dicha te va a cortar el dedo, andaba así. Ahorita lo voy a deshacerlo, hermano. Ya valió, ya. Miren cómo me quito. Vamos con el cerco. ¡Ah! No, no. No le endure. Flora, flora, flora. Vaya. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Vamos a hacer el requisito que hicimos con Sugar. Vos vas a ir para otro lado. Vas a aguardar la mano. Te la va a hacer cartando. Así, no. Así. Aguade, aguade, papá. Hágase hombre, pero esto es así paradito. Paradito, paradito. Así, así, cabal. Y vea para otro lado. Ajá, cabal. Así, ve. Así, ve. No, no, no. Así está endurando. No. Bueno, está bien. No entiendo. Así o así. Así, ve. Así, ve. Miren. Miren. Vuelvo. Así, cabal. Así, cabal. Así, cabal. Vá, dele. Ay, miren la loca. Va y va Bobicha. Mismo requisito. Mira para otro lado. Mira para otro lado. No, no, no. Mira para otro lado. Póngale sombrero para que no mire. Vaya, Julio. Despacito. Despacito primero. Agárrala calientita. Caliente la primera. Caliente la primera. Caliente la primera. Caliente la primero. Póngale. Póngale. Hasta tiembla la Daisy. Póngale la mama. Ahhhhhhhhhhhhhh. Otro, otro. Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. No te hagas. Falta. Hueeeela. Hueeeela. Vaya, póngale, póngale, póngale. no mire no mire y esto en los deditos nomás otro otro pero bueno no mire no mire no mire no le pongan los manos la mano aquí porque la vez pintar va a quedar como otra vez como no no es que no tenés que ver la ayuda dale que rico que sea de respeto que sea de respeto que valga la pena que sea de respeto que sea de respeto no, no ha volido todavía se vale un poco si, vale todo que raro si, vale se vale un poco un poco vaya vaya, soquenla ponganle el sombrero ponganle el sombrero el sombrero para que no miren vaya si le haces muy así se te va a caer antes que le pegue tienes que ir con guacalito y aquí lo estendes que rico vamos, vamos vamos que se va a caer antes de que no vean allá no hay allá no hay hay bichas venite pues venite venite que ya no hay que la quiero venite venite aquí quédense aquí si, si lo que no ha caído casi mucho más quédense allá al otro lado espere 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 allá quédense allá quédense quédense hay hay que estar más conservarla para allá para allá para allá para allá que quiero ver la cara de todos cuando le cargue a esta bicha que no vea vaya vamos a contar hasta 10 ey cuando vamos a contar hasta 10 así que preparate bicha uno hasta 10 hasta 10 uno dos tres cuatro cinco y ni le pego duro a por hacer el guacalito a julio seco dice su novia que quería agarrar con usted con el ajano me dolió vaya déjame 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 no sabe vaya usted pone la mano le pega a julio vaya ahí decimos ajano dolió y le pegamos a él ajano no me dolió ajano no me dolió ajano a él ajano me dolió a él aquí a vos vaya así y así hasta que uno se rinda que no aguante hasta que ya no aguante hasta que ya no aguante hasta que ya no aguante que valga la pena pues dicha que vea lo que está hecha ajano me dolió ajano me dolió una me dolió vaya para ella ajano baila nada me dolió no me dolió ajano ajano y ya pues y ya pues y ya pues seco que sienta la depresión ya afloj, 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 flojito y cooperando flojito y cooperando flojito y cooperando flojito y cooperando ajá no me dolió ajá no me dolió si va a seguir o se retira se retira ¿qué mujer se escuchó a él? no, no, es para el enojo ¿sabe cómo está bueno con un hombre? que el hombre pegue que el hombre pegue aquí la mujer pegue cachetada ajá no me dolió ajá no me dolió ajá no me dolió ¿lo hacemos? lo hacemos con la abuela lo hacemos como yo ahí vea ese colonismo ahí vea usted yo adentro ahora dente para mi cachetada no no, no, no ajá como sería como sería uno y uno no no Gracias.